Hola, soy el mago Diego Ux y hoy os voy a hacer un truco de magia. Como veis, tengo una baraja aquí y necesito un espectador. ¿Usted? Vale, me parece correcto. Va a hacer un corte por la baraja y ahora procederemos a hacer una cosa. Vale, ahora usted va a coger la baraja, el corte, y va a hacer uno, dos, ¿ok? Vale, entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí habría diez, ¿verdad? Entonces, usted me va a decir cuando quiera ya. Ya. Esta va a ser tu carta. Bueno, solo fíjate en el número. Vale. ¿Te acuerdas de él, no? Entonces, ¿cuántas había? Diez. Vale. Pues ahora, el número que tú has visto, que voy a tratar de adivinarlo, un tres, va a sumarse a esta mini baraja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y justo, el número que has visto, que era el tres. Uno, dos, tres. Gracias por todo.